En la última clase nos hemos quedado con esta escena de Jacob levantando la piedra en el pozo de Padaharan. Haciendo el esfuerzo logrará él y observa que en el lado de la derecha de la pantalla empieza a aparecer una figura. Alguien le está mirando lo que este recién llegado está haciendo. Mira, ¿quién será? Parece ser, mira, es una muchacha, ¿sí? Es una de las pastoras de Padaharan. Y mientras Jacob remueve la piedra después de haber despachado a los pastores, ¿sí? Que se encontraban ahí y que le ha indicado que la hija de Labán, mira, Rachel, que era la pastora que está al fondo, mira, le está mirando lo que está haciendo. Cuando logrará Jacob levantar la piedra está con un esfuerzo sobrehumano. Mira, estamos en Padaharan. La escena ahora va a ocupar a dos personajes. Estás viendo en el lado de la derecha está Rachel, mira, y en el lado de la izquierda, Leo, levantando la piedra. Está Jacob, pero antes de continuarnos en este encuentro de almas, hermanas, vamos a conocer los personajes que interactuarán en esta película. Señores, bienvenidos. Esta es la sexta clase de la Parashah Vayetze. El pozo en este momento se encuentra solito, entonces vamos a conocer nuestros personajes. Y para conocerlos, mira, vamos a colocarlo aquí, mira, nuestra cintita en azul y vamos a presentar a uno a uno los personajes. Mira, está aquí a mi lado la mora. Mira, ¿quién es este que tenemos aquí, mira? Es Jacob. Jacob, mira, tenemos aquí, mira, ¿se acuerda cuando él está haciendo el esfuerzo? Mira, ¿por qué hacemos esto? Para que podamos, puedas interrelaccionarte con tus alumnos. ¿Quién es este de acá? Mira, Jacob, mira, tenemos tres, tenemos tres muñequitos en posiciones diferentes, Leo, representando a Mira nuevamente, Leo. Sí, Jacob. Jacob. ¿Cuál de ellos te gusta, Leo? También hay la Rachel y Leo, ¿no? Sí, me gustan todos, son bonitos porque cada uno, porque cada uno muestra así el esfuerzo. El esfuerzo que se hace, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Quién es esta de aquí? A ver, déjame colocarla aquí, ¿no? Mira, ¿quién es esta? Es Rachel. Rachel, mira, ¿estás viendo, Leo? La pastora. Y esta de acá, mira, esa que va a aparecer, mira, son los personajes. Esta, ¿quién es? Es Lea. Lea. Mira, ¿cuál es la diferencia entre Rachel y Lea? ¿Estás viendo, Leo? El velo está completamente cubierto. Mira, esta es la trampa de la BAM para Jacob. Sí, por eso es que Jacob, él no se acercó a la casa de la BAM. Primero, él fue al pozo de Padaharan para encontrarse su alma hermana. Y hay un detalle, Jacob, aquí, ¿o? Sabía que su alma hermana es Rachel. Sí. Mira, él tenía datos que ustedes ni se imaginan. Y regresamos a nuestro cine. ¿Estás viendo allá al fondo, lejos? Está a la casa de su tío Labán. Él no fue, mira, Jacob, no fue a la casa de Labán. Él fue al pozo, mira. Como él era un profeta, él sabía que su alma hermana se encontraría en un pozo. Señores, esta es la belleza, esta es la hermosura. ¿Y qué creen ustedes? Que aquella muchacha que está al lado de la derecha no sabe que está delante de su alma hermana. Que no sabe que este que está en el pozo es nada más y nada menos que Jacob, el hijo de su tío Itzehak. Mira, Jacob está aliado colocando toda su fuerza. ¿Logrará él levantar la piedra? Mira, la piedra está, permanece tapando el pozo. Y mira, de repente él empieza a levantar la piedra. Mira, la piedra está dejando la base del pozo. Mira, él está logrando alzar la piedra. Mira, la muchacha está sencillamente admirada. No es por nada que Jacob pasó 14 años en la yeshiva de Ebergen. Mira, él está logrando remover la piedra. Esta piedra que está sobre el pozo, no se olviden, es el disfrute, ¿sí? Son los placeres que impiden acceder al agua del pozo. Y Rahel que está ali, mira, en el lado de la izquierda, observando la escena, mira. Él es la pastora. ¿Qué quiere decir? Que ella tiene su deseo de otorgar, mira, o de, sí, corregido, ¿sí? Mira, ella pasó ya por el deseo de recibir y ella tiene el deseo de otorgar corregido. Por eso es la pastora, los animales. Ella logra dar y cuidar de todo a su alrededor. Mira cómo está Jacob levantando la piedra. Increíble. Mira lo que él ha logrado. Él está quitando la piedra del pozo. Es único. Mira la fuerza que le da la tora. Él se preparó espiritualmente para estar en Padahara. Y observa cómo Rahel se va acercando a este héroe. Es un verdadero héroe para solito remover una piedra que necesitaba diez o más hombres para quitarla de la boca del pozo. Y ahí está la piedra completamente removida. Mira, los dos ahora empiezan a hablar. Hay una charla entre ellos. ¿Qué será lo que estarán hablando? Señores, esta es la velia que se está haciendo. Este es el encuentro de las almas hermanas en el pozo de Padahara. Mira lo que está haciendo Jacob. Él está manejando el sistema para la extracción del agua. Está haciendo, ¿líó? Mientras los dos van a tener un diálogo. Son los dos tortolitos, ¿líó? Los dos enamoraditos, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que va a hablar Jacob con Rahel? Mira, primera cosa que él le dice. Así, de entrada, de frente. ¿Sí? Sin rodeos. Mira, qué bonita es la escena. Jacob le dice a Rahel, ¿quieres ser mi esposa? Ella lo acepta. Pero ella le dice, pero va a haber un problema. Mi padre, sí, te va a engañar. Porque él le va a dar mi hermana mayor para ti. Y él le dice, no te preocupes, mi amor. Ahora mismo vamos a establecer una serie de señas que te las voy a dar para que en la noche de la boda, ¿sí? Yo sepa que tú eres Rahel. Y no le admira lo que Rahel le comenta con Jacob. En este momento, en el encuentro de las almas hermanas, ¿líó? Mientras Jacob le está extrayendo el agua, ¿líó? Para disimular, para que todo el mundo que lo vea no sepa de qué estarán hablando. Entonces, Jacob le da las señas, ¿sí? Para que haga Rahel en el día de la boda. ¿Sabes por qué? Porque en Padaharán, cuando se entregaba una hija a la boda, él le aparecía de esta forma. ¿Lo estás viendo la muchacha? Mira, ella está cubierta, mira, de la cabeza a los pies. No se ven casi ni las manos, mira. Su cara no puede ser vista, ¿sí? Entonces, no habría forma de que Jacob, si descubriera si la hija de Labán con la cual se estaba casando, era Rahel o Lea. Mira, esta era la forma. Mira, como Labán le va a tratar a Jacob. Entonces, Jacob, juntamente con Rahel, mira, determina, ¿sí? Las señas que van a ser hechas en la noche de la boda, de las nupcias, ¿sí? Mientras está la fiesta, todo el mundo está tomando el vino. Mira, estás viendo, Lea. No se ve la cara de la novia. Y todo esto ocurre en el pozo de Badajaran, estación de Leó. Nuestras dos almas hermanas están hablando, conversando sobre la noche de la boda. Y ve cómo su padre, Labán, le va a querer engañar a Jacob. Mira, los dos que se han encontrado en este pozo, ellos saben que son almas hermanas. Los dos son profetas. Rahel sabía que se iba a casar con el hijo menor de Itzhaque, que es Jacob. Y Lea sabía que él estaba prometida para el hijo mayor, que era Esaf. Mira, Kiermusur. ¿Estás viendo cómo funciona el encuentro de las almas hermanas? ¿Estás viendo las cosas que ellos hablan? Y como el Eterno, a partir del elemento de Labán, va a jugar con Jacob. Mira, Jacob está en el pozo, sacándole agua para su amada. Están hablando, ensayando las señas que deben de ser hechas en la noche de la boda. Y en la noche de la boda, sin de Jacob, con Rachel, ¿qué creí? Mira, Labán intercambió, mira, las hijas. Él no le está dando a Rachel, le está dando a Lea. ¿Y sabe qué ha hecho Rachel? Rachel mostró todo su amor, porque ella tenía el deseo de otorgar corregido. Entonces, Lea le enseñó las señas que debía de hacer para Jacob, para que Jacob pensara que ella fuera a Rachel y no Lea. Mira, por eso es que el Eterno le ha recompensado tanto, le ha dado Malhut, mira, para Rachel y Lea. Quedó con Bina. Mira, Jacob está allí chocho de la vida. Mira, ya están haciendo las señas. Mira, Lea le está dando, mira, la contraseña, que le enseñó Rachel, mira, toda esta belleza, mira. Es el encuentro de almas hermanas, es el Eterno, jugando con Jacob. Y estás viendo, Lea, mira, está Rachel, mira. Y allá al fondo está la boda. Mira cómo se van complementando los conceptos, ¿sí? Y estás viendo cómo Rachel le enseñó, mira, la seña secreta a su hermana, para que ella no se sintiera avergonzada en el momento de la boda, en que Labán le entrega a Jacob, y Jacob piensa que es Rachel, ¿sí? Mira, ese detalle del otorgamiento corregido. Señores, esto es una belleza. Se imagina la cantidad de cosas y bellezas que pueden ser hechas, mira, para enseñar secretos de Torah y acceder a la Kabbalah sin las mezclas. ¿Estás viendo, Lea? Como Rachel, Lea desaparece, mira, Lea se oculta, Lea hace un zinzun. Zinzun, mira, tras el soporte, mira, para sacar el agua del pozo y al fondo vemos, mira, el momento de la boda entre Jacob y supuestamente Rachel, pero es, Lea, nosotros conocemos, está haciendo, mira, Elia está oculta, Lea, le enseñó las señas para su hermana y mira lo que ocurrió, el Eterno va a recompensar eso de una forma muy grande a Jacob. Y esta es la belleza de todo lo que tú puedes hacer. Mira, vamos a acercar más la cámara porque, mira, ¿estás viendo, Lea? Ahora sí me estás viendo, Lea, el momento de la boda, mira, y el zinzun alío de Rachel, Rachel se oculta, ¿sí?, para no avergonzar su hermana. Señores, esta es una belleza, esta es una hermosura, este es el encuentro de las almas hermanas en el pozo de Patahara. Y todo este encuentro fue promovido y auspiciado, ¿sí?, ¿por quién? Mira, ¿quién está haciendo todos estos elementos? Nada más y nada menos que el Eterno. Mira, qué hermosura, qué belleza. Sí, es impresionante lo que puedes hacer. ¿Se imagina que lográbamos, que lográramos este nivel de Rachel? Mira, wow, de abrir mano a favor de su hermana mayor enseñarle las señas. Y Jacob en este momento va a pensar que él está nada más y nada menos que delante de su amada Rachel. Mira, y esto es en la boda, durante la boda. Es que los secretos del cielo dicen que cuando Jacob era chiquitito, él estaba con Rachel. Mira, su amada, como niños jugando, enseñándose las señas, ¿no? Pero cuando Jacob ya es grande, ya es mayor, está con Lea y cuando él descubre al día siguiente de la boda que le fue engañado por Labán y que esta no es Rachel, sino Lea, se armó. Mira, la pelea del siglo. Se han reñido entre Jacob y Labán. Y adivina quién salió ganando, Labán, ¿sí? ¿Por qué? Porque él hizo casar sus dos hijas. Y no solo eso, ha obtenido un buen botín de si que Jacob iba a trabajar o tuvo que trabajar. Siete años por Rachel. Mira, y ahora Labán con este engaño, ¿sí? El Eterno le consiga que le trabaje otros siete años más. Lea, mira, catorce años trabajando por sus esposas para lograr pagar el dote nupcial. ¿Estás viendo? Mira, no es fácil el encuentro de las almas hermanas. Señores, ha sido un gusto, un placer haber compartido con ustedes esta clase, mira, del encuentro en el pozo de Padaharán a Lea. El momento de la boda de Yaacov. Y como el Eterno va a jugar con él, le va a mantener catorce años trabajando por sus esposas en Padaharán bajo el yugo, mira, de su archienemigo Labán. Es el tzintzún del Eterno, ¿sí? A partir de Labán para preparar a Yaacov para el cambio de su nombre. Se va a dejar de ser Yaacov y se va a convertirlo en Israel. Para él, mira, qué hermosura, señores. Un shalom bien grande.